El goleador panameño Anel Canales habla del estado del Firpo antes del último partido, además de los dos goles que le anotó al Águila el fin de semana pasado, incluyendo una llamativa anotación de Chilena. El equipo, consciente de que no se ha logrado nada todavía, que todavía queda un escalón más, que es Santa Tecla, en nuestra casa, donde yo creo que cualquiera quisiera jugar ese partido, en lo personal me siento cómodo contra esa exigencia, quiero que sea la hora del partido ya, porque creo que nosotros como institución no merecemos estar entre los cuatro y vamos a luchar para eso, por los goles, contento, mucho más porque llegaron una ocasión en la que el equipo me necesitaba más y estoy consciente de que todavía falta, no creo que con esos dos goles vaya a comer una temporada más, así es que tenemos que tratar de lograr esa clasificación lo antes posible para sentirnos más tranquilos y ya estando entre los cuatro vamos a estar cómodos porque ahí es donde nos sentimos bien. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo sin pensar en eso, esas son estadísticas que se han dado en este torneo, pero sabemos que hemos podido ganar también, porque si fuera diferente que en todo el torneo no hubiéramos ganado, hemos ganado tres partidos complicados también, así es que se nos viene Santa Tecla, tenemos la oportunidad de no perder ninguna serie en lo que va del torneo, los equipos que no han ganado en la primera vuelta hemos ganado en la segunda, así es que vamos a tratar de guiarnos más con esa consigna que con la anterior que es negativa, nosotros estamos tratando de pensar en lo positivo y esperar, no esperar. Con imágenes de Ernesto Arteaga, informó para el Grafico.com, Héctor Acosta.